En este corto video, yo les voy a explicar cómo poder ver la información que está ligada a cada una de las celdas en una tabla pivote en Microsoft Excel 365. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video.